Vete Vete, ya vete No hay mucho que decir Si no hay amor Vete, ya vete Quisiera despedirme sin rencor Muero sin verte Mas no voy a morir en desamor No puedo revivir aquella hoguera Hoy déjame perderme con cualquiera A ver si se me olvida tu traición Sé que sufriré sin verte Mas prefiero tu ausencia A que causes mi muerte Sé que cambiará mi suerte Porque sacando cuentas Porque sacando cuentas Nunca pude tenerte Vete Vete, ya vete Que ya lo entenderá mi corazón Vete, ya vete Que yo le inventaré una explicación Muero sin verte Mas no voy a morir en desamor No puedo revivir aquella hoguera Hoy déjame perderme con cualquiera A ver si se me olvida tu traición Sé que sufriré sin verte Mas prefiero tu ausencia Mas prefiero tu ausencia A que causes mi muerte Sé que cambiará mi suerte Porque sacando cuentas Porque sacando cuentas Nunca pude tenerte No puedo revivir aquella hoguera 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 No puedo revivir aquella hoguera